Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Vengo saliendo del trabajar, o vengo manejando La calle viene un poco sola A veces me gustaría saber la opinión de ciertas personas Saber que alguien me escuche Las personas me suelen escuchar, pero a veces estamos ocupados en nuestro mundo, en nuestra vida Y no nos damos cuenta de que el de al lado necesita algo Yo tampoco es que diga que quiero la atención de todo el mundo De que necesito que todos me escuchen Pero, ¿cómo les puedo explicar? No, realmente Yo no necesito eso Pero me gusta, me entretiene, me divierte hacer videos, hablar Por lo general es lo que yo Por lo general Es que vengo manejando Ok, por lo general es lo que yo hago Cuando necesito expresarme Hablar Simplemente digo lo que tengo que decir Y ya, punto, vaya Final, punto y aparte Me expreso Si yo no tengo que decir algo a ti Pero no me estás escuchando No tienes Bueno, hago el video Lo guardo en mi laptop O en el teléfono Lo guardo Ahí se queda Y siempre me he grabado De hecho tengo videos de cuando era un chamacón Cuando tenía 15 años 17 años Tengo videos ahí Siempre lo he hecho Después empecé como a subirnos a Facebook Pero yo creo que a las personas no les interesa ver mis videos Entonces Para mí es como una terapia Es una terapia exquisita Porque Estás hablando con alguien Y sabes que alguien te está viendo Que alguien te está escuchando Pero no te está juzgando Porque realmente ese alguien eres tú Ay, qué hermoso Hay un coyotito aquí Ay, me hubiera gustado verlo grabado Pero no lo grabé Qué tonto Deja ver, se paga la luz y sale No, hice una tontería Acabar aquí parado Vienen carros Ahora Ponen la luz de nuevo Permítenme, por favor Pero Ay, qué bonito coyote En serio Estoy en lo que es tan conocido como Oye, qué cabrón este Qué cojones Cabrón Perdón Qué vocabulario el mío Es que está tanado Que no me deja Vale Bueno Como yo les decía Es bonito expresar Es bonito saber que alguien te escucha Y cuando es en video Y sabes que nadie lo va a ver Te puedes expresar más Es como un diario Al fin de cuentas Es como mi diario virtual Donde yo puedo Bueno Al día a día No, de me grabo Subo mis videos Estoy haciendo esto Estoy haciendo aquello Esto es lo que pienso Es como antes Cuando escribías en una libretita Y la guardabas Ojo la almohada Ojo el colchón Esto es diferente Esto es más seguro De hecho Porque la libretita No la puedes ir contigo Todo el tiempo Y el teléfono Va contigo todo el tiempo Y la tienes ahí Y los videos están guardados En tu teléfono Salgas o no salgas de casa El teléfono va contigo Entonces Es perfecto Este video Lo quiero subir aquí Lo quiero subir a YouTube En mi canal Que de hecho se llama Un diario virtual Lo abrí Porque Yo tenía un amigo Que era Él era YouTuber Él hacía videos En YouTube Y él miró Mis videos que subía En Facebook Cuando yo hablaba Que me quería expresar Que quería comentar algo Y él me dice Oye Tú tienes Ay perdón Tú tienes ese don Para hablar Me dice Me dice Tú hablas Y hablas Y hablas Y no te importa Y es como si tuvieras Alguien enfrente Y así me lo dice Y eres fresco Me dice Ok Me gustó lo que me dijo Porque Él tenía Una Un YouTube Un video Un canal en YouTube Creo que aún sigue ahí Este canal Luego lo debería de publicar Y que alguien vaya a verlo ¿Verdad? Pero es una tristeza Hablar de esto De eso ahora Bueno Entonces Él me decía Me decía Perdón Que era bueno Que yo tenía la palabra Que yo era bueno Era inteligente para hablar En YouTube Que yo podría hacer videos también Entonces le digo Bueno ¿Me puedes explicar por favor Cómo hacer el video? Ya dice Nada más Ok Cosa simple Ok Toco tiempo después Él pues Él se quita la vida Sí No sé cómo fue Porque realmente Yo no sé Cómo se suicidó Solo sé que Hablamos una semana Antes de que él muriera Y después Simplemente Miré Cómo Varias personas Le publicaban En su muro Que estaban tristes Que lamentaban La pérdida Y yo me quedé Así como Como en shock Oye ¿Qué pasó acá? ¿No? Está Está raro Yo me quedé así Como En shock Entonces ya Fui a su perfil Yo no lo quería creer Así que Primero había una persona Que me salió En Facebook Que salió muchas veces Una etiqueta Renotando todas Ok Una O sea Me metí A su perfil De él Y no había una Sino que habían Como 60 publicaciones Y no es que más Es que era una persona Mucha gente lo quería Era muy bueno Y siempre estaba Como Tratando Intentando De dar ánimo A la gente Siendo positiva O sea Mucha gente Lo va a creer Pero muchas veces No nos damos cuenta Que la gente Que más quiere dar Que más quiere demostrar Que más quiere sonreír Es la que más triste Y derrotada está Más desecha Y no nos damos cuenta Y a veces Queremos que ellos nos ayuden Porque ellos se ven felices Quieren que nos den todo Y a veces Cuando ellos ocupan algo No es para ellos Cuando ocupan a alguien Jamás supe Lo que sucedió Porque lo hizo Sentí feo Sentí que me quemó El pecho La verdad Sentí que me quemó El pecho Si yo puedo hacer videos Yo puedo hablar De temas Pero que le guste La gente Es diferente Y voy a intentar Pero tal vez No a toda la gente Le interese Lo que Tengo que decir Pero igual Me gustaría Que algunos Se suscribieran Que algunos Compartieran Que dieran like Este video No se ve para nada Interesante Es como una introducción De quien soy yo Una presentación Pero Videos que puedo ir subiendo Más adelante Esos videos Si van a tener Mejor contenido Van a ser Van a ser más Interesantes Y yo les prometo Que habrá algo Bueno Bueno es que mi vida Es Hay mucha cosa No es que Ay soy bien interesante Soy No 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 Soy un tipo normal Como cualquier otro Pero Hay muchas cosas Como el Supongo que En la vida de todo el mundo Han habido cosas Y poco a poco Puedo ir contándolas Y puedo Ya sabes Subir contenido Este Esto fue todo Es un diario virtual Mi nombre Real Bueno mi nombre El que me pueden Cuando estoy fuera acá Soy Neto Mucho gusto Este pues Es mi canal Y se llama Un diario virtual Les agradezco Que Que miren este video Aunque Tal vez no Todo lo hubiera Algún día les voy a mostrar Algo espectacular De este bello país A mi me encanta viajar Entonces Seguro que voy a subir Cosas de mis viajes Yo tengo algunos Videos De cuando viajé En noviembre Del año pasado Del año pasado Viajé a la ciudad de México Tengo videos Y fotos Entonces Voy a hacer una recolección Y tal vez la publique Ah bueno Pásensela genial Gracias a que me olvidó Y quien no lo vio Bueno está bien Es un video Poco interesante Pero voy a ir subiendo Contenido Quizás lo haga más corto Y más Interesante Para ciertos Para diferente público Y así Mucha persona Me interesa Bueno Yo les agradezco Pásenlo genial Este más bien Fue como una introducción A mi programa Una presentación De quien soy yo Nomás Dando mi nombre Y mi cara Y un poco Claro Ya dije una introducción De lo que quiero Pero Bueno Adiós Buenas noches Dios menos donde diga Yo la verdad Voy a seguir manejando Porque Mira Si yo pudiera Dar la vuelta A mí me pregunto ¿Han visto eso? ¿Cómo contamina La industrialización? Eso está feo Bueno Bye Bye